¿Sabías que sin el corazón, que es el órgano principal del sistema circulatorio, nuestro cuerpo no podría funcionar? Pero, ¿qué es exactamente el sistema circulatorio? El sistema circulatorio es el encargado de mover por todo el cuerpo un líquido imprescindible para la vida, la sangre. La sangre está formada por diferentes células, como los glóbulos rojos, que se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo, o los glóbulos blancos que nos protegen de las infecciones. La sangre también transporta nutrientes, aportando así a todo el organismo la energía necesaria para que pueda funcionar. Pero, ¿cómo llega la sangre a cada rincón de nuestro cuerpo? Con cada contracción del corazón o latido, la sangre inicia un viaje por una red de carreteras y caminos, denominados venas, arterias y capilares, hasta cada una de las diferentes partes del organismo. En conjunto, estas carreteras y caminos se llaman vasos sanguíneos. ¿Sabías que si los pusiéramos uno detrás de otro alcanzarían 100.000 kilómetros de longitud? Esta distancia es equivalente a dar la vuelta al mundo dos veces. ¡Es muchísimo! Aparte de proporcionar oxígeno y nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo, la sangre también transporta las sustancias que el organismo no necesita, hasta los riñones, el hígado o el corazón. Por ejemplo, el corazón empuja el dióxido de carbono, es decir, el gas liberado por las células durante el proceso de la respiración celular, hasta los pulmones, para que estos lo expulsen fuera de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a hablar un poco más del corazón. El corazón es un músculo que tiene una medida similar a la de nuestro puño, y es el responsable de bombear la sangre mediante lo que conocemos como latidos, para mantenerla en movimiento a través de los vasos sanguíneos. Cada latido es similar a un golpe de tambor. Nuestro corazón realiza alrededor de 100.000 latidos al día para enviar sangre de forma constante a todo nuestro organismo. ¿Y cómo lo hace? Las células del corazón transmiten un impulso eléctrico generado en una parte del corazón, conocida como nódulo sinusal, para originar el latido. Con la transferencia de cada impulso eléctrico se genera un nuevo latido. El lado derecho empuja la sangre hacia los pulmones para que ésta pueda coger el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Después la sangre vuelve al lado izquierdo cargada de oxígeno, y desde allí se envía a todo el organismo. Después de transportar el oxígeno y los nutrientes a cada rincón de nuestro cuerpo, y recoger el dióxido de carbono a través de unas minúsculas carreteras llamadas capilares, la sangre viajará por la vena cava de vuelta al corazón para volver a reiniciar su viaje con el siguiente latido.